¿Qué opinión tienes del señor Aguado y esa reunión del pasado martes donde publicó un tuit que decía abiertamente que habían llegado a un acuerdo con el señor Illa cuando el señor Aguado que había ido de pegote a esa reunión y luego por otro lado el verdadero representante había sido el consejero Escudero, el señor Escudero, dijo que no había ningún acuerdo previo y que lógicamente así se ha visto. ¿Qué opinas que el señor Aguado esté teniendo esta actitud tan turbia? Solamente una cuestión. ¿Qué consejería es la que tiene el señor Aguado? ¿Portavocía? ¿Portavocía es la que puede cerrar un acuerdo? Estamos de broma, ¿no? O sea, si hay un acuerdo será de presidencia. ¿Dónde está Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso? Que es falso que se cerrara un acuerdo. ¿Quién podría haberlo cerrado desde un punto de vista técnico? La Consejería de Sanidad. ¿Quién está en Sanidad? Ruiz Escudero. No está Aguado. Ninguna de las personas de Ciudadanos está como responsable de esas consejerías o de la presidencia. Por lo tanto, ¿cómo van a haber cerrado un acuerdo? ¿Lo tendría que haber cerrado las dos personas que están diciendo que no se cerró? ¿De dónde se los ha caguado? No, yo, vamos a ver, hay una cuestión aquí y eso es así. Yo creo que es cuestión de esperar el momento en el que las encuestas marquen que efectivamente, haciendo un adelanto electoral, se puede quitar del Gobierno a Ciudadanos. Porque no tiene ningún sentido estar metiendo una punta de inestabilidad en un momento tan delicado con un Gobierno socialcomunista que va clarísimamente a bombardear el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Carlos, sé que tienes mucha prisa y te vamos a dejar ya. Muchísimas gracias por estar en el Mundo del Rojo y mañana te vemos aquí con España Cuestas a las 22 horas. Además, con esas novedades de cómo se está moviendo la situación de la pandemia y ese confinamiento. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.